En tus manos yo aprendí a beber agua Fui dorón que se quedó preso en tu cauda Porque yo corté mis alas y en las viste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y en la mano de ofreción yo con el amor de Dios Lo que un día vuelvo será Quiero volver a buscarme No tengo nada que darte Llego al piste de canse No hay que aburrir a otro cielo Y déjame irte a tu cauda Tal vez otro corrión caiga Pero dale, ya me veré Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer lo tomaría La primera vez que ofreces Para que tú a ti te quedes Pero sin amarte ya que ganaría Lo que un día vuelvo será Lo que un día vuelvo será Ya no vuelvas a buscarte No tengo nada que darte Llego al piste, me cansé Me dejaste de canse Me dejaste a volar a otro cielo Y dejaste abierta tu calor Tal vez otro corrió en caída Pero dale Un hombre de él Que se para el mundo al día con gloria Muchísimas gracias ¿Señor, cómo te llaman? ¿Señor? Para mi, mi vida es una nación esa es una sorpresa que les traje para quienes me conocen mi nombre es el romántico Seabel joven de 25 años soltero pero no disponible porque ya no creo que el amor no mentira, broma nomás